Hola youtubers y trucos mil y bueno hoy sigo un vídeo muy interesante ya que se han filtrado un montón de nuevas imágenes de atracos a bancos todo esto ha sido filtrado por el hacker jam 22 y fantasy gamer entonces para empezar como podéis ver tenemos justamente esta imagen esta imagen que puede ser esto lo ha puesto fantasy gamer en twitter y dice impresionante como podéis ver estamos como dentro de un ordenador de gta 5 que posiblemente pueda ser el ordenador que está en el macabank o algo de esto y estamos aquí que podemos gestionar la cuenta del macabank podemos loguearnos y hacer un montón de cosas y aparte de esto se han filtrado nuevos mapas del yate se han filtrado un montón de modelos en 3d y se han filtrado precios de cosas así que vamos a ello entonces tenemos tres nuevos modelos 3d de lo que va a ser el portaaviones fijaros para empezar que este es el primer modelo lo que es un modelo tomado desde fuera es el modelo 3d normal luego tenemos este modelo en 3d que es más o menos por dentro no se puede de parte de dentro y está muy guapo y por último tenemos un modelo 3d que será del interior no se ve muy bien esto es una parte del carrier pero está pues muy mal hecho y todo eso entonces ahora vamos a tener cinco nuevos mapas de lo que viene a ser el yate que fijaros que es muy pero que muy grande dos mapas son si no me equivoco el yate por dentro luego otros dos pertenecen a la cabina y otro mapa pertenece a la parte de fuera no a la parte que se ve desde arriba que es pues el yate por arriba simplemente sin ninguna capa ni nada entonces podéis ver que está muy pero que muy guapo y vamos a ir con lo siguiente entonces ahora como podéis ver tenemos los precios nuevos para empezar tenemos los precios de las máscaras que fijaros que algunas no pone precio que eso es igual se ganan en algún sitio o directamente son gratis porque tiene veces que ponen cosas gratis y podéis ver que las máscaras pues tienen nombres muy raros por eso no he dicho yo nada no traduzco ningún nombre porque pues obviamente me equivoqué después tenemos los precios de la ropa como podéis ver ahí la parte 1 y la parte 2 ya que bastante larga y la ropa pues también tiene un nombre muy raro por lo cual no sabemos muy bien qué ropa va a ser entonces ahora tenemos un total de cuatro nuevos vehículos en 3d como por ejemplo puede ser este avionete que se llama velum 2 y también el daily dress que es la lancha esta que está viendo en pantalla que está ya en el juego con dos plazas pero va a venir con cuatro plazas después de esto también tenemos el famoso hidrano que aquí lo podéis ver en 3d y por último tenemos un helicóptero que desconozco su nombre es como así el de policías es muy parecido a policías pero no sé muy bien qué puede ser así que vamos a ir con lo siguiente entonces ahora como podéis ver tenemos nueva ropa para empezar tenemos estos pantalones que están muy guapos son de hombre luego tenemos también esta ropa que es como de prisionero también de hombre y por último tenemos esta ropa que es una chaqueta de cuero que si no me equivoco salía en el tráiler entonces vamos a ir con la siguiente ropa que es de mujer que son estos pantalones y también tenemos pantalones de prisión para la mujer por lo cual esta es la nueva ropa de mujer y de hombre vamos a ir ya con lo último entonces para terminar lo que es este vídeo podemos ver la imagen de este barco este barco lo ha puesto fantasy gamer por twitter pero no ha puesto ninguna descripción simplemente ha puesto la imagen del barco en 3d con color y ya está por lo cual este barco posiblemente aparezca en algún lugar de atracos a bancos ya sea la misión de yate o en otra que esté ese barco puesto en el mar para hacer cualquier cosa que haya que buscar algo o cualquier cosa parecida entonces este barco no os confirmo que pueda salir o no porque es una cosa muy extraña no sale en el tráiler ni en ningún sitio puede ser una cosa secundaria o directamente puede ser que la hayan metido y luego no lo saquen así que bueno si podemos llegar a 500 likes por toda esta información sería perfecto como ya sabéis tener los twitter de estos dos hackers en la descripción adiós